Ustedes, vamos a seguir con las manos arriba, los que vayan a ser lecitos, que no más que bonito, y se... Con el sol en tu maquete, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, que ahora tengo de tocarme, muy dentro de tu pecho, así te alcanzaré, Carmen, así te alcanzaré, Carmen. Carmen, por eso no voy a olvidarte, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen. El rito de tus cabellos, Carmen El rito de tus cabellos Carmen Mi bonita consentida Tu besa de mi vida, Carmen Tú que tan sabés no Tú que tan sabés no, Carmen Tú que tan sabés no Carmen Y el rito de tus cabellos El perro de barco Y el rito de tus cabellos Ok, continuamos Estamos dando con más de la música Para todos ustedes Y esto Es una pelón Eso ¡Suscríbete al canal!